¿Qué es la Feria de Artesanías del MERCOSUR? La Feria de Artesanías del MERCOSUR es organizada por la Fundación Artesanías Misionera con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y del Gobierno de la Provincia de Misiones. Vamos a estar del 11 al 16 de octubre en Puerto Iguazú, en el Centro de Eventos y Convenciones del Amerian. Así que con una participación de casi 300 artesanos, el 50% de estos artesanos son misioneros y el otro 50% está dado por artesanos argentinos y por artesanos que vienen de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Bolivia. Y este es el cuarto año consecutivo que vamos a tener presencia en la Feria de las Artesanías de Vietnam que vienen acompañados junto a su embajador y al cónsul. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro, año a año? Bueno, nosotros, yo quiero siempre contar la historia de cómo empezó, cómo desembocamos en la Feria. Esto arranca en el año 2005, en ese momento era gobernador el ingeniero Rovira, donde nos pide, trabajaba en el Ministerio de Ecología, nos pide trabajar las artesanías vinculadas al turismo. Al ser un hecho económico también, ponerlas en valor, pero vinculadas al turismo. Y esto tiene que ver con agregarle también un día más, una noche más de pernote en Puerto Iguazú. Por eso se hace en Puerto Iguazú la Feria. Y ahí empezamos a trabajar con el relevamiento de artesanos, qué cantidad de población artesanal teníamos, qué calidad de artesanía teníamos. Empezamos a trabajar con toda la iconografía regional, de la flora y la fauna misionera. Y bueno, está involucrada en la Fundación Artesanías Misioneras, la Facultad de Artes de Oera. Del programa puesta en valor de las artesanías, desemboca y terminamos en Fundación Artesanías Misionera, quien organiza la Feria de Artesanías del Mercosur. Ahí le quiero preguntar, ¿cómo ha sido la evolución de la artesanía misionera? Uno que ha tenido oportunidad de viajar va encontrando rasgos distintivos en distintos países de la artesanía. La nuestra originalmente, uno recuerda, eran los bichitos del monte, hechos por los embugáguaraní, y alguna artesanía en madera, digamos, de nuestros inmigrantes. ¿Cómo evolucionó eso y qué tenemos hoy, digamos? Justamente, el programa puesta en valor de las artesanías, nos hizo trabajar en el relevamiento, qué tipo de artesanías teníamos, y la verdad que los misioneros, con todo orgullo te puedo decir, tenemos de lo más variado, ¿por qué? Por nuestra historia. Rica, procedencia de tantos lugares. Tenemos artesanías polacas, ucranianas, de todo lo que se pobló y lo que fue la historia de nuestra provincia. Mezclada con los pueblos originarios. Entonces, es así que es absolutamente diversa la artesanía misionera, y tiene que ver con las tallas en vía, pero también tiene que ver con la cerámica, pero también tiene que ver con todo lo que es en metales, con lo que se trabajan. Sobre todo nuestros inmigrantes, todos los que trajeron nuestros inmigrantes, que está dado por la artesanía ucraniana, por ejemplo, los bordados, es increíble. Es lo que surgió acá de madera. Sí, de madera. De madera, pero se empezó a trabajar primero en el rescate y la puesta en valor. Porque antes la artesanía no estaba mirada como algo, pensábamos en artesanía y pensábamos en los manteros. Claro. En que la artesanía tenía que estar con mantas, en el piso, ese tipo de ferias. Y la verdad que se trabajó mucho en ponerlas en valor, en darle al artesano el lugar que le corresponde. Es que hoy es una generadora de fuentes de riqueza, digamos, de ingresos. Sin duda, que pueda vivir de lo que produce. Pero sobre todo también trabajamos mucho en la iconografía nuestra, en rescatar nuestros símbolos, qué nos caracteriza a los misioneros y qué nos caracteriza a nuestra flora, nuestra fauna, nuestra biodiversidad. A través de eso y con la Facultad de Artes trabajamos en manuales de iconografía. Y eso aplicado a la artesanía. ¿Cuántos artesanos tenemos en la provincia de Misiones, nucleados en la Fundación Artesanía? La Fundación Artesanía tiene un registro de 600 artesanos que van y que vienen en lo que hacen a la producción de sus trabajos. Pero constantemente este es un registro que es un registro abierto. Todos los días se van inscribiendo en la página de la Fundación. Bueno, la otra pregunta que quiero hacerle además de esto es, ¿qué podemos esperar al llegar a Puerto Iguazú? Y digamos, ¿cuál va a ser el lugar de exhibición de las artesanías, de esto que traen? Bueno, para nosotros es lo que digo y les cuento. Fuimos reconocidos a nivel nacional por el Ministerio de Cultura de la Nación. Y somos hoy la tercera feria de artesanías más importante de la Argentina. Primero en historia está la feria de artesanías de Córdoba, después está la de Colón Entre Ríos. Y hoy los misioneros tenemos esta feria de artesanías que es la tercera. Siempre la participación en la feria, en lo que se hace, es muy rigurosa. En lo que es la clasificación de los artesanos que van a participar. Hay un comité que está conformado por la Facultad de Artes de Oberá, donde ellos hacen la evaluación de los artesanos que van a participar. Hay todo un proceso que se inicia cinco meses antes del inicio de la FAM, donde se tiene que ver la calidad, donde tienen que ver los íconos, la materia prima con la que trabajan. Hay determinadas cuestiones que se tienen en cuenta. Una vez que pasan ese filtro, recién participan, tienen su stand en la feria de artesanías del Mercosur. ¿De qué fecha, qué fecha entonces? Del 11 al 16 de octubre. Arrancamos a las 16 y 30 horas, hasta las 23 horas. Antes empezábamos al mediodía, pero a medida de que la feria fue creciendo, fuimos aprendiendo y pusimos este horario, porque tiene que ver con el turismo. Los turistas a la mañana pasean, así que a la tarde tienen este espacio para ir a visitar la feria y agregarle el feriado largo. ¿Por qué es en octubre? Porque se le agregó, es el feriado largo y se le agregó también un evento más a Puerto Iguazú para que el turista pueda visitar.